Este 15 de noviembre estaremos luchando con el pueblo cubano por su soberanía, por su independencia, por su libertad, defendiendo la revolución socialista, defendiendo el proyecto histórico que se inició con la lucha de Martí y que luego continuó fidel y hoy continúa la actual dirección revolucionaria. A Cuba se respeta y el pueblo canario está con el pueblo cubano revolucionario. Cuba, te canto, te quiero, te tengo y te siento. Cuba, 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 te canto, te quiero, te tengo y te siento. Cuba.